FUTIC eficiente para cerrar la brecha digital. El FUTIC ha manejado cerca de 2 billones de pesos el último año. Aplaudimos que dejó de tomar simples decisiones políticas para convertirse en un promotor de inversión que no solo entrega recursos a comunidades necesitadas, sino que les genera cambios estructurales con proyectos sociales que permanezcan en el tiempo. Anualmente debe presentar la agenda de inversión para ser discutida y evaluada. Lo que nos preocupa es que hemos solicitado esta información y hasta la fecha no la conocemos. Este fondo se financia con una contraprestación periódica única de los operadores de TIC, la cual se evalúa cada 4 años. En el 2024 se deberá revisar este valor y es necesario tener una reducción del mismo para incentivar las inversiones. Desde Andesco, proponemos que todos los actores del ecosistema TIC en Colombia contribuyan a este fondo. Especialmente se deben incluir las plataformas OTT, tales como Netflix, Rappi, entre otras. Estudios anteriores demuestran que logrando eficiencias en el FUTIC y reinvirtiendo los recursos en este propio sector, la contraprestación que hoy es del 1.9 podría bajar a un rango entre el 1.2 y 1.6. Con esto se liberarán recursos para hacer mayores inversiones en beneficio de toda la economía, dada la transversalidad de las TIC. El sector TIC ha desacelerado su crecimiento, lo cual no es deseable. Pero es importante anotar que las tarifas están creciendo por debajo de la inflación, sin disminuir la inversión ni la calidad y con mejores ofertas de paquetes de servicios para los usuarios por parte de múltiples oferentes existentes. Mantener una contribución alta al FUTIC no es una buena señal, porque limita la inversión y sumerge al país en el rezago digital. Comparados con la región, tenemos mayores valores de contraprestación y de espectro. Es necesario reducirlos, ya que cada peso de pago menos en estos ítems es un peso más de inversión para lograr la meta del 85% de penetración de las TIC, como lo espera el gobierno. Estamos a un clic de lograrlo o simplemente quedar frustrados en el espectro.